Y vemos esta preciosidad aquí, la cual vamos a enfocar un poquito más amplio. El grupo del congreso ha venido aquí para hacer una meditación. Los quisieron retomar de nuevo. There's nobody doing up there. Viva el Perú libre, viva la América independiente. Y frente a todas las tropas soldados, dijo, soldados, con los esfuerzos de hoy pende la suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. ¡Al ataque! Hemos venido aquí el grupo de los expositores a hacer una oración por el éxito del congreso. ¡Cáñones! 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 ¿Son originales los Ronald? Sí. Marino, ¿cuántos de español los brínquitos conmigo? Pero eso no había, no han traído 100. Cuando solo creamos lo que se llama... No, pero no hubo batallas. Yo te estoy buscando para conversar conmigo. Esto es un niño de toque. El chico, el nombre de... ...y unos añiquitos. A la sufría del hogar, los que tienen la suerte de 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 la suerte. Ni nada, le quitaron la cabeza. ¡Cáñones de todas! ¡Cáñones! No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. 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 Si soy yo. No me gusta. Ya tiene. Y en todos los de la época de la Tierra, siempre la Tierra está en la época de la Tierra. Y en África, México, se ha en ella o sea. No es que siempre hubo, sino que siempre hubo. No, apagón del México. Bueno, bueno, bueno. ¿Ha dicho algo bueno? ¡Alguna vez! ¡Hey, Robert! ¡Say hello! ¡Entra boca! ¡Wari Cosmos! ¡Entra boca! ¡Wari Cosmos Sporting Club! Museo de Sitio Guari, Ayacucho, Perú. Estamos ya por salir del Imperio Guari en Perú. Aquí hemos venido a ver las maravillas de esta gran historia, de este legendario, bello país que nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias por nuestra estadía. Ha sido maravilloso. Hemos recorrido muchas ciudades del Perú. Y eso es realmente. Gracias por ver el video. En la segunda ciudad de la Gora Informática. En la segunda ciudad de la Gora Informática. En la segunda ciudad de la Gora Informática. Uno lo va a habernos aquí. ¡Puesstamos por ver el Curso! ¡Puesstamos! Gracias.